A ti te canto solo a ti, bachata con inspiración, a ti princesa linda de mi corazón, de mi corazón. Amada tú eres para mí, como ramito de azahar, manzana y palomita de mi palomar, amor inmenso más ancho que ver. Tus besos se han quedado en mi cara, son todos cerizos de amor en mi piel, tus besos procurándome en esa canción, viven en la esquina de mi corazón. Tus besos me enamoran, me colman de bien, besos de ternura, besitos de miel, tus besos que me arrullan me dan la ilusión. Pazza mi perfume para mi corazón, guapu guararap, guapu guararap, guapu guararap, guapu guararap, guapu guararap. Preciosas luces para mí, guapu guararap, tus ojos mi revelación, guapu guararap, guapu guararap. No hay nada como el dulce que tiene tu voz, guapu guararap, guapu guararap, guapu guararap. Guapu guararap, guapu guararap, columna de palacio y orquídeas del sol. Oh, y orquídeas del sol, mi incienso y mi rampa, mi corazón. Tus besos se han quedado en mi cara, son todos cerizos de amor en mi piel, tus besos procurándome en esa canción, viven en la esquina de mi corazón. Tus besos me enamoran, me colman de bien, besos de ternura, besitos de miel. Tus besos que me arrullan, me dan la ilusión, pasan muy perfume para mi corazón. Vístete al amanecer, cúbreme con tu esplendor, muéstrame cuán alto y profundo es tu amor. Busco al amanecer, cúbreme con tu amor, tus besos se han quedado en mi cara, son todos cerizos de amor en mi piel, tus besos procurándome en esa canción, viven en la esquina de mi corazón. Tus besos que me arrullan, me colman de bien, besos de ternura, besitos de miel. Tus besos me enamoran, me dan la ilusión, pasan muy perfume para mi corazón. ¡Gracias!